Luego del ataque cometido en contra de la periodista Susana Carreño ocurrido el pasado viernes en Puerto Vallarta, tras acudir a una entrevista en el ejido del municipio, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez señaló que la federación ya le solicitó información sobre el caso. Lo que hemos recibido de la Fiscalía General de la República, aparte del apoyo, es la solicitud de manera formal de información, de datos, de actos de investigación que se han realizado en torno a estos hechos, los cuales ya se compartieron por los medios acostumbrados entre las instituciones en espera de que ellos también realicen sus análisis, el estudio correspondiente, señaló el fiscal. Adicional a ello, dijo, la federación no ha atraído las indagatorias, por lo cual estas deben de llevarse a la par, pero señaló que la dependencia estatal está pendiente de lo que decida la Fiscalía General de la República o en qué les pudieran apoyar. Señaló que hasta ahora la línea de investigación sigue siendo el asalto.